La idea de ayer se acudió a una finca ubicada en el barrio La Esmeralda, donde en unos bultos de silos se encontraban un enjambre de abejas bastante grande. Inmediatamente se dispuso un operativo con cuatro unidades de bomberos. Se llega al sitio, se puede hacer la extracción de este panal de abejas sin contratiempos y son entregadas a un apicultor de la zona para que él se encargue ya directamente de estos enjambres. El oficial de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piales, Teniente John Mora, dijo que el manejo es fundamental y precavido a la hora de atender este tipo de casos. La recomendación es no molestarlas, no tratar de lanzarles objetos, de agua o tratar de quemarlas, ya que esto puede hacer que éstas se enfurezcan y puedan atacar a las personas y dar aviso inmediatamente al Cuerpo de Bomberos para con el personal y los equipos apropiados se pueda hacer el control. Dio a conocer cuál es el destino final de las abejas. Bueno, en estos casos nosotros tenemos contacto con dos apicultores de acá del municipio de Ipiales. Uno es del sector de Tuzandala y otro del sector del Puente Nuevo. Estas personas tienen con nosotros directamente el contacto para podérselas llevar y ellos dan el manejo adecuado. Estas en ningún momento se las mata o se las quema, como de pronto hay alguna creencia. Se las captura y se las entrega a ellos y ellos ya se encargan nuevamente de ponerlas en producción.